Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más acá al canal de Guanaco G, en esta ocasión señoras y señores nos fuimos de shopping con David La Loba y con la Seca Ida que por ahí anda también, nos fuimos a comprar el nuevo teléfono celular que le ha regalado lo que es Evelyn López, una gran persona conmigo, muy agradecido sinceramente. Vamos a ver cómo salió David con lo que es el teléfono. Pues me costó 165 y pues como pueden ver me regalaron protector. El protector es regalado señoras y señores. También el vidrio templado, solo por un dólar me lo pusieron. En un dólar. Me regalaron un palito para selfie. Un palito de selfie y la botellita para echar agua también, para que traiga agüita de una sola vez de casa, ¿verdad? Así que la verdad que es un bonito gesto, un bonito gesto ya viene con internet incluido, ¿verdad? Lo que es el teléfono, el palito de selfie también, ¿verdad? Con ese después de tomar fotos, empezar a grabar videos y toda la cuestión. Eso está chivísimo. Gracias de verdad a los amigos de Claro que están acá en la Plaza Libertad, ubicados en la Plaza Libertad. Muchísimas gracias porque no cualquier agencia de Claro te venden así, mi hermano. Un precio súper barato, cómodo, pues accesible. Y te regalaron, mi hermano, un protector, ¿verdad? Ahora cualquiera puede decir, pero ¿cuánto cuesta un protector? Aquí en el país un protector anda valiendo de 5, 6, 7 hasta 10 dólares. Bueno, y así varía. Y no, a veces no cualquiera tenemos esos 5, 6, 7 dólares para comprarlo. El vidrio templado se lo dieron súper barato. Yo le dije a David que valía de 4 a 5 dólares. Y se lo dieron a un dólar, a un dólar. Señoras y señores, gracias de verdad a los amigos porque son suscriptores también del canal. ¿Verdad? Muchísimas gracias de todo corazón a él y su esposa por ese apoyo que le dan a David. Y también le ofrecieron una ayuda a David La Loba para lo que es el evento del 31. ¿Verdad? El 30 va a ser, ¿verdad? El 30 va a ser. Algo que les quiera decir a esas personas que le han ayudado para todo eso. Pues principalmente muchas gracias a Evelyn que estoy muy agradecido. Mi primer teléfono así de marca porque yo no suelo tener teléfonos así. Pues muy agradecido con ella. Gracias, se lo agradezco de todo corazón. Nunca pensé tener un teléfono tan hermoso en mi vida y pues aquí está. Muchas gracias Evelyn y a esas personas grandes. Muchas gracias. Andamos con hambre y no hay nada bueno. Sí, compramos quineos. Aquí también le tenemos unos bananitos para que... Se haga feliz. Se haga feliz su barriguita y se sienta tranquillito, ¿verdad? Porque esos nerviositos que andan. Te hace feliz a tu lombriz. Así es, así es correctamente. Así que muchísimas gracias amigos por haber estado acá con nosotros. Que Dios me lo bendiga. Toda esa linda gente de buen corazón que aporta su granito a la arena. Tanto es como recibimos Dios. Nosotros no les podemos pagar. Pero Dios les va a recompensar todas esas buenas obras, todas esas buenas acciones que hacen con toda esta linda gente de acá, de El Salvador y de la Plaza Libertad. Dios me lo bendiga hoy, mañana y siempre. Nos vemos. Gracias.